Exactamente. Ayer tuvimos reunión de trabajo con el equipo del Ministerio, equipos de Vialidad Nacional y Provincial, y viajó el embajador Bielsa con su equipo también. La primera reunión de trabajo la tuvimos en el Centro Aduanero Libertadores, del lado chileno. Pudimos recorrerlo, ver el formato que tiene de trámites. Quizás varios mendocinos alcanzaron a usarlo alguna vez, tiene poco menos de dos años de inaugurado y casi un año inactivo por el tema pandemia, pero bueno, en ese año que trabajó hay resultados comprobables de cómo funciona, y estábamos también en el equipo de trabajo con quienes administran el Centro Orcones, que es nuestro centro aduanero argentino, localizado en Mendoza, muy cerca de Las Cuevas, y bueno, la comparativa fue muy claro, el embajador Bielsa también cuando lo describía. Realmente tenemos mucha diferencia en infraestructura y en tecnología respecto al Centro Aduanero chileno, y la parte buena de esto es que nosotros estamos esperando una obra, iniciar una obra importante en Orcones, que justamente se trata por un lado de incorporación de tecnología y por otro lado de una ampliación del edificio, una ampliación de edilicia en donde se va a atender a todo el sistema de micros, de pasajeros, con los cuales descongestiona el edificio actual, donde se atienden tanto a buses como vehículos. Acto seguido, seguimos camino hacia Uspallata, donde pudimos ver la obra que está realizando ahí en el Centro Aduanero, yendo desde acá hacia Uspallata, apenas se pasa a la Villa Cabecera, subiendo hacia Altamontaña, mano derecha, hay un edificio azul, grande, que seguramente varios mendocinos lo han visto en alguna oportunidad, ahí está Aduana, donde se hace el control de camiones. Ese centro está siendo ampliado en este momento, con un lugar de servicio para los transportistas, y lo que está faltando también ahí, que ya está el proyecto ejecutivo hecho, es un sistema de rotonda que permita que los camiones donde hoy están estacionados no crucen la Ruta 7 como hoy lo hacen. En definitiva, la síntesis es que durante este año 2021 deberían estar iniciándose obras que vienen en horcones del Ministerio de Interior de la Nación, y basta también mencionar la obra del túnel. Habrán escuchado la obra del túnel Caracoles, esa obra comprende la modernización del túnel actual y la incorporación del otro túnel paralelo, que es ferroviario, y que con esta obra pasaría a convivir la traza, la vía férrea, previendo que algún día pueda utilizarse, pero también ruta para el tránsito vehículo. Esto se ha hablado tanto, ¿qué nivel de certezas cree usted que tenemos con esta última posibilidad que usted menciona? Bueno, en este caso, siendo presupuestos que están administrados por la Nación, si bien estamos participando en el trabajo, no podemos dar certeza todavía porque no somos los administradores de ese recurso. Sumado a que el gobernador Suárez y el equipo que colaboramos con él no damos por hecho nada hasta que, como decimos siempre, siempre está apoyada la pala en la tierra. Así que es prudente no decir fechas, pero sí también mencionar que ambas obras, tanto Horcones, Aduana como Túnel, fueron licitadas en el año 2019, el proceso de estudio de ofertas estuvo en curso, y las dos están en este momento para adjudicar, con lo cual deberían ocurrir dentro de poco tiempo. Y entendiendo que esto es de presupuesto nacional, como usted bien dice, si bien ustedes tienen participación activa, o además conocen el lugar mejor que cualquiera, que pueda tomar alguna determinación a nivel nacional, que quizás ha ido poco a ese lugar, ¿qué se llevó usted del encuentro con Bielsa? ¿Algo positivo? ¿Un compromiso real? Totalmente positivo. La verdad es que el ministro Bielsa dedicó un día, el embajador Bielsa, perdón, dije ministro porque su hermana fue ministra de Hacienda con quien nos tocó trabajar un año. El embajador se tomó un día de su agenda para recorrer, fue una recorrida neta de obra, por eso quienes viajamos fuimos todos técnicos, y la verdad que vimos por parte de él un compromiso muy grande porque traía estudiado lo que se iba a realizar ahí, si bien no es su función, está muy interesado en que el paso internacional, que hoy por hoy, y creemos que por muchos años más, va a ser el paso más importante que tiene la Argentina con el Océano Pacífico, así que en sus declaraciones a los medios detalló tal cual está en este momento el sistema y también el objetivo que deberíamos cumplir para que funcione bien, con lo cual eso muestra un compromiso por parte de él viendo la realidad que hoy tenemos. Ministro, hoy también usted tiene una agenda bastante apretada por lo que entiendo, con algunas situaciones particulares en algunas rutas mendocinas que han tenido algunas complicaciones. Sí, estamos trabajando permanentemente, o sea, el trabajo de vialidad, bueno, es un trabajo fuerte todos los días, en unos minutos o en unas horas, digamos, hay una noticia importante para Mendoza, y es que se firma el contrato y en unos días estaría el inicio de la obra de la ruta 82, que es la que nosotros conocemos popularmente como Panamericana. Esa ruta es muy esperada, y bueno, cerca de las 10 de la mañana vamos a estar haciendo la firma de contrato y ya armando el calendario para el arranque, que debiera ser ahora el primero de abril. ¿Nos puede contar algún detalle más de esta obra? Por supuesto, sí. Esa obra, quienes hayan circulado por ahí habrán visto que entre la nueva avenida Paso y Panamericana, donde hay una estación de servicio para referenciar el lugar, hacia los caracoles de Chacras, todo ese tramo se hizo nuevo. Esto es un buen ejemplo de política de Estado porque es una obra que venía de la gestión del gobernador Cornejo y el gobernador Suárez inmediatamente continuó con ella. Se terminó a fines del año pasado y en línea con esa misma continuidad es que hay dos eventos importantes. Una es que hoy arranca esta obra desde Caracoles hasta la rotonda Gobernador Ortiz, que es la bajada a Vistalba, comprende una complejidad importante por lo que es el ensanche de esa vía y porque tiene también unos conectores, conectores le llamamos rotondas, puentes, para poder doblar hacia ciertos lugares sin interrumpir el tránsito, el flujo de tránsito de esa vía. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de la rotonda que va hacia Pueyrredón, calle Pueyrredón, que baja Chacras de Coria, todos conocemos cómo está hoy ese sistema y bueno, esa tiene un diseño totalmente nuevo y se construye nueva. Y por último, en esta línea de Ruta 82, nosotros tenemos previsto durante el segundo semestre de este año poder licitar el tercer y último tramo que va desde la rotonda de Gobernador Ortiz hasta Cacheuta. De esa forma, completamos una ruta muy importante para nuestra provincia y también para la generación de economías diversas como por ejemplo en este caso el turismo. Claro, totalmente. Además va a oxigenar muchísimo el tránsito, que muchas veces en esa zona, yendo hacia lugares que son turísticos 100%, se hace complicado. Así que bienvenida a este tipo de obras. Ministro, le queremos... Sí. No, no, te asentía lo que estabas diciendo y comentarle también a los mendocinos que en ese diseño integral en donde se conecta con el Corredor del Oeste va a aparecer también una nueva arteria en breve que es la Avenida Perón que se toma muy cerca de los Caracoles de Chacras, concretamente en el cruce entre Paso y Corredor del Oeste y ese corredor es paralelo al Corredor del Oeste hacia el oeste, valga mencionar dos veces, y te deja en la zona de San Francisco de Asís muy cerca del área del estadio, con lo cual empiezan a haber más conectores que descomprimen cuando el tránsito, digamos, ahí se complica el Corredor. Sí, sí, va creciendo la ciudad y obviamente se va complicando y hay que ir generando estas nuevas vías, lo cual celebramos todos los que las utilizamos habitualmente.